Debido a los constantes reportes ante la Policía Municipal y tras la solicitud de apoyo de la Escuela Secundaria General Nº 1 para combatir el bullying, el grupo operativo de esta corporación policiaca ha realizado patrullajes en horas de entrada y salida de clases en esta escuela. La tarde noche de este 17 de mayo, bajo una denuncia ciudadana que llegó a nuestro medio de comunicación, asistimos a la escuela a presenciar la salida de los estudiantes. Tras unos minutos de constante movimiento de las patrullas sobre la puerta de entrada en la calle 35, todo parecía normal, pero los mismos alumnos de la escuela alertaron a los agentes sobre un supuesto pleito sobre la avenida 18 a solamente dos calles más al norte de la escuela. Al acudir las patrullas, detectaron a un grupo de siete jóvenes de aspecto cholo, sin uniforme, y debido a estas sospechas, fueron detenidos y presentados ante el juez calificador. Cabe señalar que a los jóvenes no se le encontraron armas blancas, aunque algunos estudiantes comentaron que lo arrojaron al ver a las patrullas. Este tipo de operativos se estarán haciendo rutinarios en las diferentes escuelas para apoyar a las instituciones educativas en el combate contra el bullying. Carlos Remorales, Parapson TV Noticias.